Hay que agradecer al pueblo de Moncada, siempre luchador, siempre industrial, siempre con la lucha obrera, en venir y salir a la calle con los compañeros de Nissan. Estamos porque no nos dan futuro, porque no hacen más que mentirnos, porque nos venden nuestros derechos a cambio de nada, porque no tenemos futuro de momento. Pero vamos a seguir luchando y vamos a seguir saliendo a la calle hasta que tengamos futuro, porque no vamos a parar.